Yo amo al fiel, donde quiera que yo estoy Yo amo al fiel, porque él nos despegó Las fundaciones sin dejar, no los podíamos parar No me extraño esa raza, su bandera hicieron curar Yo amo al fiel, aunque sé que no está aquí Yo amo al fiel, no sabe lo que es decir Y cuando yo sobremote con el tesoro, sí El virrey ya no nos responde, las milicias se entienden allí Yo amo al fiel, yo amo al fiel Yo amo al fiel, te junto con Pueyrredón Yo amo al fiel, preparo la rebelión A los días los encerramos, y veres por ser rindió Al virrey también lo echamos, y Santiago por fin asumió Yo amo al fiel, nos va bien a preparar Yo amo al fiel, soy crioso de verdad Que luego vinieron unos, volvimos a vencer Es que el Inier, después de un cho, este pueblo lo va a sostener Yo amo al fiel, yo amo al fiel, yo amo al fiel Que luego vinieron unos, volvimos a vencer Yo amo al fiel, yo amo al fiel, yo amo al fiel ¿Qué más bien? ¿Qué más bien?